Ya comenzamos una nueva grabación Hoy día es día 19 19 de julio del año 2014 Y nos encontramos aquí En casa de Pamela Jara De Pamelita Jara La hija menor de nuestra madre Y estamos haciendo Un aceito, estamos haciendo un aceito Aquí está nuestro hermano Ricardo Y la Berito Berito esposa del hermano Luis Jara Garrido Ya chiquillo Les cuento, quisimos juntar algunos hermanos Los que pudieron, porque Carlitos no Se excusó, no podía Pero igual le mandamos un gran saludo hermano Que es el hermano con esta imagen Salud a la Jessica y a la familia Ya mire aquí estamos Comiendo un lomito, nada más que un lomito Pero pronto lo vamos a juntar con él Me dicen que en dos semanas más Se va a hacer otro aceito, así que ahí va a participar Ya, acá tenemos a Luis Luis Jara Garrido Y acá, Dululice Ah, vamos a ver la imagen de Dululice Aquí la estamos grabando Al papá de Juan Carlos Está aquí Tiene que dar la imagen Y aquí Borilín Borilín ¿Cómo estáis? Bien Entonces Aquí está el hermano Bien Ya, yo digo que el heredero del árion Todo lo de mi madre Algués decir Qué mito Ahí está pues La herencia de la madre Ah, está fumando Ya Ya chiquillo Un cigarrito Un cigarrito Ahí está Aquí tenemos Bebida y miren Otra aldeja pura carne chiquillo Le está moriendo el apetito Ya estamos dejando con los recuerdos En este día Siendo las 14.30 horas Día 19 Estamos comiendo un asadito Para atar un poquito de miel las penas Los dolores Ya Aquí están Estamos grabando ya Estamos empezando a grabar Tengan el enojado Pagamos como 45 lucas Y me dice más bien a cortar el viejo estúpido Si equivoco pero ojo lo va a arreglar ya Ya ahí está la Pamela Pamela Jara Y acá tenemos a Verónica Ya chiquillo Dejamos hasta por aquí esta grabación Después seguiremos grabando Estamos esperando a Evita Estamos esperando también a Eduardo Viene Eduardo Así que el único que uno va a venir Bueno por esta ocasión va a ser Carlito Que se excusó Pero igual le damos un gran saludo A nuestro hermano mayor Y a Jessica Y en dos semanas más Los vamos a ajustar nuevamente Si Dios lo permite Ya chiquillos Los dejo con esta linda imagen Si Si fin de mes Dice Carlos que él participó Que ahora tenía que hacer Ahí vamos a hacer otro salito más Así que vamos a estar aquí Si Dios lo permite Ya chiquillos Dejamos esta imagen Después seguimos grabando ¿Verdad? 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 ¿Verdad?